En 1936, Madrid fue objeto de la estrategia del terror provocado por unos bombardeos sobre la población civil. Las fotografías de Robert Capa en la calle Peyronceli 10 mostraban las consecuencias de los bombardeos italianos y alemanes al servicio del ejército sublevado y como vieron al mundo al ser publicadas en las páginas de los principales diarios internacionales. En ellas se podían ver los estragos de uno de los primeros bombardeos sobre la población civil que nunca antes se había llevado a cabo en una ciudad. Aquel escenario del horror es hoy un lugar de memoria universal en el que se trabaja en la defensa de la paz y de la no violencia. Por ese motivo, y ante la actual escalada bélica mundial y en solidaridad con todas las víctimas de las guerras y conflictos actuales, la calle Peyronceli se cubrió en noviembre de 2022 de color de un mural elaborado por estudiantes universitarios y escolares de primaria y secundaria bajo el título La Paz por los Suelos. La pintura de 150 metros lineales decoró la calzada entre el número 2 y el número 10 y en su realización intervinieron cerca de 400 alumnos de colegios, institutos y estudiantes del grado en Pellas Artes. La propuesta fue un proyecto artístico de innovación docente y participación ciudadana desarrollado por el Grupo Meca de Metodologías y Creación Artística de la Universidad de Rey Juan Carlos y el Grupo de Investigación en Cultura Visual y Prácticas Artísticas, CUPAC, de la misma universidad y la Fundación Anastasia de Gracia. Además, esta actividad formó parte del cuarto festival cultural Robert Capa Estuvo Aquí que se celebró en los meses de noviembre y diciembre del año 2022. En el mural participaron los profesores y estudiantes del grado en Bellas Artes junto a cinco centros educativos de primaria y secundaria del barrio Entrevías en el distrito de Puente de Vallecas en Madrid. Y hablamos del centro cultural Palomeras, centro de educación infantil y primaria Palomeras Bajas, Amós Acero, Núñez Arenas y el Instituto Arcipreste de Ita. Los objetivos de esta propuesta son Trabajar la memoria democrática a través de proyectos artísticos en el barrio de Entrevías Generar proyectos usando la metodología de aprendizaje y servicio que permitan conectar a los estudiantes con las realidades más diversas que les rodean de una forma directa Utilizar metodologías de aprendizaje por proyectos para permitir que docentes y estudiantes universitarios entren en contacto directo con entornos sociales a través de la creación artística Usar las tecnologías de la imagen para mejorar el aprendizaje de los estudiantes sabiendo, como decía el profesor Rodríguez de las Heras, que la cultura visual actual nos obliga al entendimiento entre los lugares virtuales y los lugares físicos Y por último, educar a los niños y niñas en la educación primaria y secundaria en la importancia de la memoria democrática y la cultura de la paz Hemos basado nuestra experiencia en varias metodologías de aprendizaje activo Por un lado, trasladamos las aulas a la calle desde donde se impartieron clases teórico-prácticas sobre el origen del proyecto También realizamos recorridos por los alrededores del barrio y conocimos la realidad de un barrio multicultural Como nos recordaba Jetkins, no hay historia sin evidencias que lo prueben Por lo que se hizo imprescindible la visita al lugar de los hechos para poder interpretar lo que allí sucedió Situando a los estudiantes entre el pasado y la realidad actual del barrio Allí pudieron contemplar los restos de las viviendas del único solar de la ciudad de Madrid que sabemos que fue bombardeado durante la guerra civil y sobre el que no se había construido en los últimos 80 años Las recientes excavaciones llevadas a cabo por el equipo de Alfredo González Ruibal, investigador del CSIC han sacado a la luz el pasado de viviendas de autoconstrucción, mal llamadas chabolas en una de las zonas en las que se asentaron las clases más humildes durante las migraciones del campo a la ciudad de los años 60 Estos descubrimientos arqueológicos han hecho resurgir el orgullo del barrio por un pasado humilde que había quedado enterrado por el paso del tiempo Entendemos el aprendizaje como un proceso en el que se somatiza a partir de lo que uno siente en el propio cuerpo El alumnado pudo ver y sentir en el ambiente del barrio que aún hoy sigue acogiendo a la migración que llega no ya del campo sino de otros países diferentes orígenes pero con la misma problemática También hemos usado la modalidad de aprendizaje por proyectos con la que los estudiantes tienen que realizar una pieza artística colaborativa En este caso se organizó un cuadrante con 30 espacios en los que el alumnado de Bellas Artes tenía que coordinar a grupos de 10 estudiantes de primaria y secundaria para que pudieran expresarse a través de la pintura las ideas que queríamos trabajar con ellos Esto les obligaba a explicar con un lenguaje comprensible para esos niños y niñas de primaria los conocimientos de las diversas técnicas artísticas El objetivo era que el alumnado pudiera experimentar con el lado más simbólico de las imágenes y así encontrar fórmulas de resignificación de la historia desde una perspectiva crítica Partimos de los conceptos de paz y memoria que emanaban de un lugar en concreto y lo hicimos no solo desde una mirada histórica sino también desde la conexión con la realidad actual y más cercana Partimos de las experiencias directas de las excavaciones y tomamos los diseños de las baldosas hidráulicas de las antiguas edificaciones descubiertas en el solar aledaño como base para empezar a construir el mural Esta forma de trabajo también está relacionada con una metodología de aprendizaje-servicio para que los estudiantes pudieran implicarse en la mejora y resolución de problemas desde una realidad social escuchando las ideas de los estudiantes de primaria, explicando la importancia de conservar un lugar de memoria y ayudando a transformar ideas abstractas en piezas escultóricas El resultado de esta experiencia docente fue un mural de casi mil metros cuadrados realizado con 370 estudiantes de primaria, secundaria y universidad durante dos días que sumaron más de 20 horas de trabajo El diseño de la pieza fue realizado por la artista y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Emma García Castellano y la muralista Raquel de la Cuba El diseño del proyecto pedagógico corrió a cargo de Maite Molina que trabajó las semanas previas con los colegios participantes para explicarles el contexto histórico del proyecto Esta pieza ha formado parte del primer plan estratégico Robert Capa que presentamos al Ayuntamiento de Madrid para la creación de un centro de interpretación de la memoria democrática y un museo de arte ara y leíble Como somos de los que pensamos que no hay historia sin imagen hemos realizado la difusión y la transferencia de la acción docente a través de una pieza de vídeo dirigida por La Selva Producciones para contar el evento en toda su dimensión También hemos grabado pequeñas píldoras audiovisuales para publicarlas en redes sociales en las que los diferentes agentes que intervienen en el proyecto, es decir, artistas, profesores y alumnos explican su participación en el mismo Hemos tenido apariciones en prensa escrita y televisión de diferentes medios que se han hecho eco del proyecto De hecho, hay que destacar la participación de la emisora local de Radio Vallecas que he realizado un programa en directo de cuatro horas de duración desde el mismo lugar de la acción artística Como conclusiones, podemos decir que la fotografía y las imágenes son todavía un potente motor de cambio social y por eso se puede y se debe hacer una universidad arraigada con los problemas cotidianos a partir de las mismas Una práctica que fortalece el compromiso del voluntariado del trabajo social y comunitario y del aprendizaje servicio que nos gusta contemplar en nuestra labor como docentes universitarios La satisfacción de los estudiantes y de los distintos agentes involucrados en este proyecto demuestra la eficacia de las metodologías usadas para el aprendizaje y fortalece nuestros objetivos Esta forma de entender el aprendizaje y sobre todo de evaluarlo refuerza la seguridad de los estudiantes puesto que reciben una respuesta inmediata en cuanto exponen su trabajo frente a los demás Además, este tipo de actividades de aprendizaje nos permite situar el nombre de nuestra universidad en causas importantes que tienen gran calado social y son recogidas por muchos medios de comunicación Además, recordando las palabras de Federico Mayor Zaragoza una cosa es olvidar y otra distinta, ignorar Trabajar en memoria democrática desde la creación artística es atender al deber de recordar para no caer en el delito del olvido Para ello es fundamental recuperar los espacios de memoria y resignificar el valor de la historia a partir de su alcance social